Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. José Jorge Castañeda que residurerea en Cuencamé, del lado del PAN. Dice que qué bueno que el PAN es de régimen democrático, donde no hay de dulce, nomás de nuez. Un partido donde elegirán más de 7 mil personas a su dirigente, y no como en otros partidos, de que en la mañana te registras, te inscribes, y en la tarde ya te están ungiendo como presidente de un partido. Eso es muy respetable, nosotros lo respetamos. Lo único que tiene usted son ganas de adornarse. Uh, no creen que lo dijo por el PRI, y el niño Herrera, dígote, don Manuel. Lo dijo por muchos otros partidos, mucho menos por el PRD, que también es de régimen democrático. Y que ahora, democráticamente, el coordinador de la IDN, Juan Cruz, quiere una cosita. El mensaje de los PRDistas es que IDN es quien debe ocupar la presidencia del partido en este municipio. De no respetarse la voluntad de la militancia, entonces solo nos dejarán el camino de la confrontación y el conflicto permanente. Porque la militancia lo pide, dice Juan, échense pa' acá la dirigencia. Oiga, pero, la militancia votó para las cuestiones nacionales, ¿no le hace? No, no le hace. También vale para la municipal. Si no, preguntenle al dirigente estatal, Armando Yañez. Desconocen, tienen un total desconocimiento de este sistema parlamentario. Yo creo que se lo van a enseñar a nivel nacional este día 4 y 5, en donde nueva izquierda no tiene mayoría absoluta. Usted tiene cara de ser mucho, muy inteligente. Sí soy. Uuuh, que no conoce ni su propio sistema parlamentario. Pues mientras los PRDistas se deshacen con tanta corriente, el sindicato de la Secre de Salud no mandó a les arreglar su sueldo a ciertos trabajadores. Queremos simplemente que se reconozca nuestro trabajo. Todo lo que ya estudiamos, porque pues nos pagan como viles auxiliares cuando nos ponen a realizar un trabajo de intensivista. ¿Quién me va a reconocer con estas fachas? Uuuh, ya les dijo viles a los auxiliares. Cuando ellos ni culpa tienen, y los que a lo mejor sí la tienen, dicen que no. Como el secretario del sindicato, Guillermo Burciaga, dice que no. No, yo les puedo decir y les digo de frente a toda la población que afortunadamente muchos me conocen. Y créanme que nosotros fuimos los primeros que tratamos de que fuera y que hubiera esa transparencia. Y castígueme si quiere por haber dudado. Pues man, que hayan sido los primeros. De todos modos, ¿qué se logró? Natividad ni naranjas. No hombre, pero si ya todos saben que fue el primero. El primero en lograr nada, pero a fin de cuentas el primero. No hombre, con esas alivianadotas, ¿para qué quieren a tanto ingrato con el hueso en el pescuezo? En esta ocasión me voy descornetizado. Y el que sea buen descornetizador, que venga y que me la descornetice. Y tóquene, órale.